Así es, Nicolás. Muy buenos días. Información en vivo desde la provincia de Trujillo. Han pasado ya cuatro días desde que colisionó esta aeronave de la empresa JBC, en donde iban a bordo cuatro ciudadanos, cuatro jóvenes. Si bien hace dos días, Nicolás, se ha podido recuperar el cuerpo de uno de ellos, a la joven Fabiane Hernández, sin embargo, Nicolás, aún los familiares de los tres jóvenes están pidiendo a las autoridades que se pueda continuar con su búsqueda. Incluso el día de hoy, a esta hora, han estado realizando, Nicolás, una plegaria al Santísimo para poder hallar sus cuerpos. Vamos a conversar, Nicolás, ahora con la madre de Mike Jiménez para que nos comente de este pedido que viene realizando. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida exitosa. Coméntenos. Bueno, hace poco han estado realizando esta plegaria, madre, con esperanza de poder hallar. Encontrarlos vivos con vida, es una esperanza, es una cadena de oración. Para encontrarlos, para encontrarlos vivos con ellos, a los tres chicos que faltan, dentro de ellos está mi hijo. Y pedir a las autoridades, a la presidenta, Dina Boluarte, que por favor, mande más, este, más, este, más refuerzo. Por ejemplo, los barcos estos con sonares, para que puedan detectar a la avioneta, porque se supone, según el capitán, dijo que, como mi hijo ha estado, esté conduciendo, sea, piloteando, y ha tenido el cinturón de seguridad. El capitán Aldaz también ha estado con cinturón de seguridad. Posiblemente ellos estén dentro del avioneta. Y eso queremos, que esos barcos con sonares que son de alta tecnología, ellos son los únicos que detectan dentro del mar, posiblemente donde está la avioneta. Eso es lo que quiero. Y eso también, debido a los buzos que se necesitan para que puedan... Claro, los buzos para que puedan ingresar al mar y lo busquen ahí, sus cuerpos, sus sesos, pero que haga todo lo posible, la presidenta que se ponga en lugar de madre. ¿La empresa JBC se ha puesto en comunicación con usted? No, no, solamente desde el día sábado, que nos llamó eso de las cinco de la tarde, para decirnos de que sí, que al otro día iban a venir buzos, dijo él, iban a venir buzos a las seis de la mañana, pero es mentira. No han venido buzos a hacer la búsqueda. Y desde ahí no nos da la cara hasta ahora. ¿Se ha tenido información también de que el representante de esta empresa se quiere dar a la fuga? Eso es lo que estamos pidiendo, que no los vayan a dejar salir del país, porque dicen que está por Lima y que se quiere ir del país. Y que va a cambiar de razón social su escuela. ¿Están organizando para irse a la fiscalía también? Sí, queremos ir a la fiscalía para ver. Bien, va a poner su escuela en quiebra y no es mi pedido, que no lo dejen salir del país, por lo menos se responsabilice. Imagina, estamos acá desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, sin desayuno, sin almuerzo, sin cena. Cuando no, de saber dónde están los cuerpos, menos de mi hijo. Sí, soy la mamá de Marce. 19 años. 19 años, un chico, y aquí le faltaba poco para su carrera, que termine la carrera. Un chico con el cerebro y los que trabajan. Qué tremendo, qué tremendo. Lo peor es la incertidumbre, ¿no? Lo peor es la incertidumbre. Un chico con el cerebro.